... para llevar a cabo las celebraciones en vez de la hispanidad, por dentro de esta gran ocasión. Asimismo, me gustaría agradecer también a la directora Vélez Pafés, Lúvia Bami, por todos sus esfuerzos, dedicación y compromiso para desarrollar esta exposición. Igualmente, agradecer a su equipo de bibliografía, quiero agradecer a Rafael Muzi, a Alex Piteigo por su gran trabajo. Y por último, y no menos importante, quiero agradecer también la presencia de la Cónsula de Ecuador, Leticia Bajerizo Guzmán, así como al Cónsula Junto de Paraguay, Rodrigo Esquivel, un bienvenido ser. En el mes de la herencia hispana, México se suma a los esfuerzos para visibilizar a la comunidad hispanoamericana, destacando sus aportaciones culturales en Estados Unidos, construyendo puentes para reforzar los vínculos de matar para toda América. Y dicho sea de paso, poniendo al sur de la Florida como la región cultural más independiente del sur de América. Los colores de Miami conmemoran las raíces de los hispanos en el sur de la Florida y promueven valores culturales que no se identifican como sube. Encontramos a través del arte el perfecto medio para sensibilizarnos en cuanto a variedad de colores, sin importar diferencias, sino puntos comunes de un mismo lenguaje estético. Ser parte del equipo de curaduría, junto con Ispa Fesco Nubia, para aquí, ha sido un gran reto. Y en esta segunda edición, créanme que fue básicamente el reto. Ya que en poco tiempo debemos juntar, pues la mayor cantidad de artistas, que se pueda decir que esta exposición tiene un gran reto. Y creo que lo estamos tocando. De manera que que hay artistas consolidados y artistas elegentes, que conectamos con estos y buenos artistas consolidados. Y este año creo que estamos sintiendo un poquito la punta de masa.